Hola, mi nombre es Patricia. El día de hoy les voy a compartir una rutina para trabajar espalda. Vamos a iniciar con una activación, un calentamiento y después pasamos a hacer los ejercicios. Inicialmente vamos a hacer una activación con barra y vamos a hacer 4 series de 15 repeticiones. Nuestro primer ejercicio vamos a hacer remo en polea baja, 4 series de 12. El segundo vamos a hacer remo unilateral con mancuerna, 4 series de 12 repeticiones. El tercero vamos a hacer remo con ambas mancuernas en el piso, 4 series de 20. Y por último vamos a hacer remo unilateral en polea alta o con una banda 4 series de 20. Espero que se disfruten la rutina, que la hagan con buena técnica, con mucho cuidado, sin irse a lesionar. Y les hago la invitación para que vengan y entrenen acá en Corporify. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina